Ok, pero vamos a hacer todo el análisis con TDD, entonces voy a realizar qué es lo que vamos a hacer. Pensemos en que nosotros como ingenieros en software, vamos a plantear una solución para los niños que están recién aprendiendo, que están aprendiendo a identificar las figuras y obviamente a calcular el área y el perímetro de las mismas. Entonces, yo necesito que implementemos una solución tipo TDD, ok, para una aplicación que me permita, por ejemplo, calcular el área y el perímetro del círculo, del cuadrado, necesito también hacerlo para el triángulo y lo vamos a hacer también para el rectángulo, solamente eso. Entonces, yo voy a necesitar construir una solución muy parecida a lo que hicimos la clase anterior, donde yo puedo implementar estas pruebas TDD, obviamente, para el funcionamiento del proyecto, para calcular qué es lo que yo necesito de cada una de estas figuras, de manera independiente, yo necesito calcular todo lo que es el área, sí, perdón, aquí si quieren pongámosle así, necesito calcular el área y también necesito calcular el perímetro. Entonces, cada una de las figuras obviamente va a tener un análisis independiente, entonces yo necesito que con TDD implementemos, por lo menos la, obviamente no, la parte funcional de todo esto, el análisis a nivel de pruebas lo vamos a realizar utilizando esto que venimos trabajando ya en la clase anterior. Entonces, yo con TDD voy a comenzar a construir, obviamente, la solución en función de estas figuras geométricas y voy a hacer todo el aparataje de pruebas, obviamente orientando a que necesitamos encontrar tanto el área como el perímetro de todas estas figuras geométricas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar Visual Studio. Me imagino que en eso están desarrollando, ¿hay algún grupo que no esté desarrollando en Visual Studio el proyecto final? Sí. Tiene Android Studio. Ya. Y ustedes tienen, no tienen instalado el Visual Studio para nada, o sí. Ah, ya. Entonces no hay problema, porque en eso, en eso hicimos la, 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 la clase anterior, el, el, el trabajo. Entonces, díganme. Sí, respecto a eso, a mí me dio muchos problemas cuando trabajé con Android Studio, y me aparecía un error, respecto a la otra aplicación que tenía de Visual Studio, y me hacía full lento. Entonces, le tuve que desinstalar ayer, y hoy que me quise volver a instalar, me salían igual un montón de errores. Bueno, entonces, no sé cómo ayudar para, ahí lo que, lo que podría hacer usted, es instalarse el Visual Studio Code. Sí. Ya ingerce, Entonces, podría trabajar con el Visual Studio Code, y dentro del Visual Studio Code, hacer lo mismo. Exactamente lo mismo, pero, tendríamos que, en ese caso, ya no, ya no, podría trabajar con el, con la, con la herramienta que viene por defecto, sino que tendría que importar, así como nosotros hicimos, me parece que fue con el, en el unit, fue el que llamamos, ¿no es cierto? En la, en el, en el ejemplo. Entonces, lo que usted haría, es trabajar con Visual Studio Code, crear su solución, pueden hacer la aplicación de consola, no hay problema, no importa, cómo lo vayan a implementar, pero la idea es que todo el proceso TDB, esté definido, para cada una de las figuras, ¿ok? Entonces, eso muchachos, eso es lo que voy a generar, una clase, para cada uno de estos elementos, ¿ok? Y para cada uno de los elementos, entonces voy a tener una clase de pruebas, ¿no? Entonces ahí es donde ya involucro el TDD, y ahí es cuando comienzo a hacer, las diferentes pruebas, entonces eso es lo que vamos a hacer, en este momento, en el caso de, del señor, que nos acaba de decir, que tiene problemas con el, con el Visual, y con, con el otro herramienta, pues, ya, pues ahí, lo que le tocaría, es trabajar con, en este caso, con, con el Visual Studio Code, y tendría, eso sí, que instalar, el plugin, para que pueda trabajar con el NUnit, o puede trabajar con XUnit también, ahí hay algunas opciones, pero podría hacerlo de esa forma, esa es la solución que podríamos darle, ¿ok? Señor Monterrey, ya hay, ya, y hay nada más, pero acuérdense, que el concepto es el mismo, por eso, la, la importancia de haber hecho con dos, digamos, con dos, de dos formas diferentes, en la clase anterior, es justamente, para ir validando esto, ¿no? de que, de hecho, si ustedes se fijan, en la literatura, los TDD, yo puedo hacerlos con Java, con PHP, con Python, con lo que ustedes quieran hacerlo, entonces, ahí, en esa perspectiva, no tengo ninguna restricción, entonces, eso es lo que yo necesito, entonces, al final del día, ustedes me van a enviar el proyecto, es decir, lo hacen con, lo hacen en, en code, me lo envían toda la carpetita del proyecto, comprimido, y si lo hacen en Visual Studio, igual, lo hacen, me mandan todo el proyecto, comprimido, ¿ok? Cuando digo comprimido, es de esto, ¿no, muchachos? Por ejemplo, déjenme ver aquí, les voy a explicar bien, a qué me refiero, ¿dónde están? Ustedes ven, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? A ver, denme un minutito, les voy a explicar cómo está, por ejemplo, pensemos en que ahorita ya tengo, finalizado el, el trabajito, lo que yo les acabo de pedir, entonces, déjenme ver dónde tengo esto, esto debe estar acá, y esto aquí, por ejemplo, miren chicos, aquí está la carpeta física, donde yo tengo los ejemplos que hicimos con TDD, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tendría que hacer, si se fijan, aquí tengo todos los proyectos, yo lo que debería hacer es lo siguiente, debería, por ejemplo, voy a abrir el ejemplo del TDD, que hicimos la clase anterior, ok, entonces aquí, por ejemplo, miren, aquí tengo, aquí voy a ver ya los proyectos que tengo, los proyectos que generamos desde el día lunes, déjenme ver aquí, que se van a abrir, está un poquito lenta mi máquina, no sé por qué está tan lenta, ok, démosle ahí la oportunidad de que esto se cargue, ok, entonces fíjense aquí que nosotros, cuando obviamente sus máquinas se va a demorar mucho menos de lo que, está demorándose en la mía, pero lo que yo me voy es de esto, ¿no muchachos? Aquí yo tengo, mi, mi, mi trabajo, mi, mi clase, aquí tengo los dos ejemplitos, ¿no? Aquí obviamente voy a tener una clase para cada figura, y una prueba para cada figura, entonces al final lo que yo les quería decir es que bueno, voy a darle clic derecho en la solución, por ejemplo, si están trabajando en Visual Studio, y le voy a dar clic derecho, y le voy a dar clic donde dice, abrir la carpeta en el explorador de archivos, es decir, voy a buscarle la ruta física de mi proyecto, si yo no sé dónde está esto, pues obviamente le hago así, si sé, ya, ya mi, ya ubico dónde estoy, entonces miren, nosotros vamos a encontrar esto de aquí, y lo que nosotros vamos a hacer aquí, es, bueno, primerito le voy a sacar una copia, ¿ya? A esto, aunque esto ya creo que les dije, ¿no? La vez anterior, voy a sacar una copia, ¿ok? Si es que esto está muy pesado, le saco una copia, y a esta copia, lo que le voy a borrar, son el que dice paquetes, solo eso voy a hacer, le borro paquetes, vengo acá, entonces miren que el archivo ya queda mucho más pequeñito, y ahora sí, a este archivo le voy a mandar a comprimir en un archivo punto raro, entonces miren, este comprimido se reduce a menos de la cuarta parte, entonces este archivo ya me lo puedo mandar, como la evidencia del trabajo del día de hoy, eso nada más muchachos, entonces no se olviden, vamos a hacer las pruebas para estas cuatro figuras, para poder calcular el área, el perímetro, pero utilizando TDD, ¿sí? Ese es el entregable del día de hoy, los trabajos son individuales, esto va a estar habilitado hasta las cinco de la tarde, que es un tiempo más que suficiente como para terminar todo, no sé si tienen alguna inquietud. Un señor disculpe, ¿será posible que me podré coger la tarea del día lunes, por favor? No, porque ese era un taller, no era tarea. Es que me acuerdo que yo le pedí permiso, dije que me tenía que retirar. Sí, en ese caso yo tengo que conversar con usted, para ver cómo justifico eso. Ya, entonces ¿qué le puedo escribir o mañana en tutorías? En tutorías, por favor, listo. Ya hice muy amable, gracias. Ok, con gusto. Entonces, por favor chicos, a hacer esto, a trabajar en esto, díganme, las que ustedes consideren necesarias, las que ustedes consideren necesarias, eso va a depender también del número de atributos que yo necesito, para poder trabajar, para poder hacer los cálculos tanto del área, recordemos algo, para yo calcular el área del círculo, no es lo mismo que yo, no es la misma fórmula, o los mismos datos que necesito para calcular el área de un rectángulo. Por eso es que son pruebas independientes. Ok, entonces ya va a depender mucho del análisis que yo le dé, justamente ese es el objetivo. Ok, sí, entonces puede ser que yo, en este caso, qué pasa si yo pongo el radio en cero, cuál, qué es lo que yo tengo que obtener, qué pasa si, por ejemplo, se me ocurre, no, pongo un valor extremadamente grande, qué pasa si pongo valores decimales, todo eso tengo que ir validándolo. Ok, ya, esa es la idea de las pruebas, entonces chicos. Entonces les voy a habilitar la asignación, díganme Luis. eso, eso es de la conclusión de todo, exactamente, eso ya es cuando nosotros evaluamos todos los escenarios posibles, y de eso se trata las pruebas, de ir evidenciando casos posibles que voy a tener a lo largo de la construcción del software. Exactamente. Muy bien Luis. Ok, entonces, eso, eso es lo que tenemos que hacer, entonces chicos, en este momento les voy a poner la asignación, y no sé si tienen alguna inquietud adicional. ¿Hasta qué hora podemos subir? Hasta las 5 de la tarde. Tenemos hasta que terminemos la hora de clase. Ajá. En realidad, no es mucho lo que hay que hacer, simplemente ir aplicando lo que ya sabemos. Son 4 clases, 4 clases de pruebas, y todo eso es lo que tenemos que validarlo. Nada más. ¿En qué disculpe, ¿podrías repetir las figuras? Por favor. Ah, ya, permítame, aquí les voy a poner, mientras así no la, pongo la asignación. Esas son las figuras, y estos son los elementos que necesito calcular por cada figura. Sí está claro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que basarnos un poquito en lo que hicimos la clase anterior, pero obviamente ya dentro de este contexto de lo que es el cálculo de las áreas y los perímetros de cada figura geométrica. Ya dije, muchas gracias. Con gusto. Algo importante de esto es que son, cada tarea es atómica, es decir, es independiente. ¿Se acuerdan que esa es la característica de tener una prueba unitaria? Entonces aquí le vamos a poner, TBD, figuras geométricas. Listo. Esto lo vamos a entregar el día de hoy, hasta las 5 de la tarde. Listo, chicos. Si tienen algún problema, si tienen algún problema, alguna inquietud, pues, yo voy a estar conectado 10 minutos más. Y si no, pues chicos, ya eso es lo que nosotros debemos de enviar el día de hoy como, como entregable, ¿no? como tallercito del día de hoy. Ok. Entonces, chicos, ahí me van confirmando, siguen avanzando, y yo voy a estar aquí 10 minutos más. Disculpe, yo tengo una inquietud, no acerca del deber, sino que yo tuve problemas del día lunes y no pude entrar a clases. Sí. Y me dijeron que habían hecho un taller y quería saber si podía dar ese taller en tutorías. La verdad es que yo no tengo forma de constatar eso. Y eso es igual como que otro compañero hubiera faltado, señora Wakunchi. Con todo, con todo, no sé qué diga el órgano regular con respecto a eso. No sé si ahí tendría que sacar algún cierto tipo de justificación para poder hacer eso. Pero obviamente con el órgano regular. Porque tengo casos, le comento, tengo casos de compañeros que asistieron a clases, que estuvieron presentes, pero que nunca enviaron la tarea. Entonces, ahí voy a tener una ambigüedad, ¿no es cierto? Entre los que vinieron y no entregaron, y entre el que no vino y quiere entregar. Entonces, ahí sí, si es que eso pasó, pues tendría que usted presentar una justificación siguiendo el órgano regular. Ya, Inge, gracias. Inge, disculpe una pregunta. Dígame, señor Ranz, señor López, perdón. Disculpe, Inge, ¿podemos desarrollar lo del proyecto con, con el proyecto de prueba unitaria, el .NET Framework? Sí, claro que pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pueden hacer con NUnit, pueden hacerlo con el proyecto de .NET. Solo en caso del compañero que no puede conectarse al, al Visual Studio Code, él tiene que importar ahí sí el proyecto, y definir qué tipo de proyecto es el que va a hacer. Pero ese sería el único caso, nada más. Sí, que parece, Si, no hay ningún problema, también hay ningún problema que lo haga. Así que, anal, lonelos, 然, resisten las estrategas, eran y en businesses, si nos gusta, eres el ál Fabio, el desafío del Beale, canal con todo el Barrios. antes, no dates, Gracias. 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 Gracias.